Seis laicos valencianos han recibido su ordenación como diáconos permanentes en una Eucaristía presidida por el Cardenal Cañizares en la Catedral. Los nuevos diáconos ejercen en la actualidad sus profesiones como administrativo, supervisor de ferrocarriles, enfermero inspector, profesor, oficial de mantenimiento y auditor de sindicatura de cuentas. Tras un largo periodo de discernimiento y formación, los seis laicos dan este paso y se suman al Diaconado Permanente, un ministerio para el servicio de la Iglesia con el que la diócesis de Valencia cuenta ya con 36. Tras la ordenación, los diáconos reciben el encargo de distribuir la comunión como ministros ordinarios, presidir celebraciones exequiales y administrar los sacramentos del matrimonio y bautismo en las parroquias de la diócesis que les son designadas. Tras la ordenación, los diáconos reciben el encargo de la Iglesia con la Iglesia con la Iglesia con la Iglesia con la Iglesia. Tras la ordenación, los diáconos reciben el encargo de la Iglesia.